¡Vamos! ¡Vámonos tirando al lado a ver quién sale primero! La partida de tu sangre me sentiste de monarca Oye bailar el iguano y a una luz me canta la ruta La partida de tu sangre me sentiste de monarca Oye bailar el iguano y a una luz me canta la ruta ¡Ay dale, dale! ¡Ay dale! ¡Vámonos tirando! ¡Ay dale! ¡Vámonos tirando! Parece que hoy es tuya que le estás metiendo el dedo Parece que hoy es tuya que le estás metiendo el dedo Cuando el primero Martínez nos sacaban de su casa ¡Ay licuando alado Gallardo, ya llegaron a tu casa! Cuando el primero Martínez nos sacaron de su casa ¡Ay licuando alado Gallardo, y a volar a tu casa! ¡Ay dale, dale! ¡Ay dale pa' cuatro bancos! ¡Ay dale pa' cuatro bancos! La noche que duermo solo a cada rato un día levanto La noche que duermo solo a cada rato un día levanto A ese pequeño Martínez le gustaba bien la ciudad Por poner un labio gallardo a me lastimó a la ciudad Me voy a despedir, voy a dejar de cantar En mi minuto y un labio se fueron a descansar Ay dale, dale, ay dale pa' cuatro banco Ay dale pa' cuatro banco La noche que duermo solo a cada rato un día levanto La noche que duermo solo a cada rato un día levanto La noche que duermo solo a cada rato un día levanto Dice que la pepe nera es una mujer bonita, que se va a lavar de tarde y llegará de mañana. Que se va a lavar de tarde y llegará de mañana. Que se le dan soledad, soledad para allá arriba. Me gusta la libertad porque ya no la hace castigar. Me gusta la libertad porque ya no la hace castigar. Dice que la pepe nera es una santa mujer. Dice que la pepe nera es una santa mujer. Dice que la pepe nera es una mujer bonita, que se va a lavar de tarde y llegará de mañana. Dice que la pepe nera es una santa mujer. Dice que la pepe nera es una santa mujer. Dice que la pepe nera es una santa mujer. Dice que la pepe nera es una santa mujer. Dice que la peterera soportaba su deproche Que se va a lavar de tarde y llega la media noche Que se va a lavar de tarde y llega la media noche Ay, soledad, 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 soledad La noche que de un solo alma agarrado me ha levantado La noche que de un solo alma agarrado me ha levantado Ya se va la peterera, ya se va pa' su cacar Ya se va la peterera, ya se va pa' su cacar Donde se pone a lavar a la orilla del canal Donde se pone a lavar a la orilla del canal Dice que la soledad, 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 soledad Soledad ya me despido Cuando se llega la noche quisiera yo estar contigo Cuando se llega la noche quisiera yo estar contigo ¡Gracias! 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 ¡Ale, ole, ole! ¡Ahora la cámara! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, 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 ole, ole! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.